Como muchos niños que acompañan a sus padres a realizar actividades para ganarse el sustento diario, lo hace la pequeña Nicole Cubides, quien a su corta edad conoce mejor que ninguno el significado de reciclar. La familia Cubides habita en una vivienda donde tienen que cocinar hasta con leña, la cual día a día recolecta yacir para llevar a su casa. Y en el trayecto de regreso a su morada reciclan en inmuebles de la parte alta de Aguachica todo lo que más puedan para después venderlo y subsistir con ello. Estamos por las calles reciclando porque tenemos una situación muy estricta, delicada y salimos a reciclar para el sustento de nosotros aquí de la casa. No tenemos carretas ni nada, tenemos la cicla, pero la cicla no me sirve para reciclar, nomás por ahí para cargar la leñita nomás. Entonces yo me llevo a mi sobrinita y ella me colabora a reciclar y pues no estamos cocinando con leña, no tenemos ni cilindro, ni gas, ni nada. Estamos en una situación muy complicada, sí. El reciclaje pues es un apoyo porque por ahí se levanta uno por ahí para la comidita y eso. Entonces yo le agradezco a las personas que me están escuchando por este canal, que de corazón lo hagan para ver si uno echa adelante y un trabajito por ahí que no digamos que vamos a ganar mucho, pero por ahí más que sea por ahí para yo pagarlo una deuda que tengo bastante delicada también en la casa. La pequeña Nicole siempre llega con una actitud arrolladora, alegre y con mucha humildad. Eso es lo que ha logrado que muchas personas la aprecien y siempre a las afueras de su casa le tengan listo el material de reciclar. Pues Nicole es una niña bastante bondadosa y bastante alegre y es servicial. Lo que yo venda yo le colaboro a ella porque ella ahorita está estudiando por ahora, pero ella siempre ha estado detrás de, toda la vida ha estado detrás de mí. No, sí, a ella le gusta. Salimos a reciclar y ella de una vez ya ve a tío, ve a tío, aquí tal, y la llama, ya la conocen y los vecinos ya le tienen amor y le tienen cariño porque es una niña que es como bastante simitiva. Aunque todos los días por las mañanas Nicole va a sus clases en el colegio La Victoria como debe ser, ella en las horas de la tarde se convierte en una excelente recicladora y ama su labor. Reciclando, la botella que yo me encuentro, lo echo en el saco y la que yo me encuentro lo echo en el saco y acompaño a mi tío a reciclar y me gusta que la gente me da el reciclaje, me gusta reciclar mucho. Con mucho esfuerzo y necesidad la familia Cubides continúa en la lucha diaria para salir avante en un mundo donde las oportunidades de empleo y ayudas llegan a las minorías. Cuando contrata los servicios de JT Aluminios, usted contrata profesionales con experiencia y calidad. Contamos con equipos especializados y personal técnico para una completa línea de producción, trabajos en transformación de aluminios, ventanas, puertas, divisiones, portones, ventanas proyectantes, fachadas y pasamanos en acero, vidrio templado, cielo rasos en icopor, drywall y pvc, divisiones para baño y oficina. Contáctenos 311-886-0884, 321-549-7669, carrera 24A, número 612, JT Aluminios. Somos MiTV Noticias, informamos con independencia y calidad.